Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Yo no tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llegan a perder la razón. De este vacío que hay en mí, que hace crecer la soledad, y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero gritar, todos los fracasos del amor. Todos los di sin esperar, siendo feliz, pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir si en su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta.